Me acaban de decir que organizemos, si ustedes tienen muchos vecinos, amigos, en la zona del sur internacional, porque este es el no, por niéntele, por niéntele, por niéntele, dos mil lentes vamos a donar en el sur. ¡Bien, bien, bien, bien! Es un hombre que me da la mano. Entonces, a todos ustedes, le díganos para que reciban los lentes, vean con alguna fuerza y a sus hijos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la calle de esta oportunidad, vamos a hacer la vida de los árboles, de los lentes y a disfrutar la vida, y a ser felices. ¡Que Dios los bendiga! ¡A ver los lentes! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.